... Un año más estamos aquí en la cita que tenemos la banda y bueno, pues que inauguramos siempre con este pasacalle recogiendo a los nuevos músicos que se incorporan a ella. Sí, la familia crece poco a poco, este año son nueve los que hemos pasado a la banda sinfónica y bueno, también hemos tenido otras tantas incorporaciones en la banda de iniciación que bueno, que esto poco a poco y cada año pues esperemos que vaya así que esto es la tónica general de una banda, que cada año se vayan incorporando músicos nuevos entonces pues bueno, esperemos que sigamos así. Ahora nos iremos a la plaza, acabamos el recorrido del pasacalles nos haremos la foto de familia y luego a las 7 el concierto en el que bueno, como siempre es la única ocasión en la que participamos las tres secciones de la asociación y bueno, pues el coro, seis obras variadas, música española, música inglesa la banda de iniciación también toca una obra muy especial que es de Subol es el baile de los distintos animales y entonces cada parte tiene un sonido diferente y bueno, la banda como siempre poniendo el colofón y al final pues bueno, interpretaremos una obra juntos, la banda y el coro para terminar el concierto.